El congreso es el escenario de una exposición inédita, una artista inaugura su obra. Ella es Adriana García Puentes, una mujer santandereana que se alejó de la gestión empresarial para dedicarse a su gran pasión, la pintura. Es una expresión de las varias técnicas que he aprendido. Después de 10 años de dedicación, sus ganas y gusto por el pincel y los diensos la trajeron a realizar su primera exposición en Bogotá. Primero agradezco al senador Hernán Andrade y al doctor Gregorio Arjash que me dieron la oportunidad de poder, soy una artista emergente, una artista santandereana y quería que pudieran conocer mis obras, mi trabajo. El hall del nuevo edificio del Senado fue el escenario para su debut. Gracias por ver el video.